Mira Fernández Francoble, muy bien, resulta en la pelota Gastón Aguirre, ya la tira el número 23, Aguirre La tiraba a la derecha, para la salida con cejas abiertas la pide Gabilán La tira Colace, la domina Colace Arrimate, le dice Coco, la tira Ignacio, es Coco, es Coco La van a meter sobre el área, Bellucci por atrás, golazo ¡Gol! ¡Golazo! De nuevo Fernando Bellucci, cabezazo, clavado al ángulo En 11 minutos de este segundo tiempo, el igualzuno, puntero del campeonato, Pelesero Una jugada perfecta, de distracción por derecha y definición por izquierda Salió Escoco de la posición de centro atacante, para tomar contacto con el balón en la mitad de la cancha Él arrancó, y miren ustedes, se va a cerrar Ladino y va a aparecer el hueco para que Bellucci Que se había mostrado poco en situación ofensiva hasta acá Levante la mano y vaya a buscar la descarga Llega perfectamente habilitado, cabezazo impecable para dejar como un espectador